Hola a las anemias macrocíticas, entonces todo volumen corpuscular mayor de 100, entonces tenemos según el volumen corpuscular, entonces si es mayor de 115 o mayor de 100, pues tenemos que mirar el nivel de folatos, no sabemos, como todo no es concreto o exacto en la medicina, con eso tenemos. Si los niveles de folatos están bajos, pues tenemos una anemia por déficit de folatos y el tratamiento es dar los folatos, ¿por qué? Pues esa es otra cosa que toca después investigar, porque se deteriorará. Si los folatos están normales, toca nuestros amígulos reticulocitos, entonces si están altos, quiere decir que fuera de la médula hay algo que lo está destruyendo, anticuerpos o tóxicos o algo, entonces tenemos una anemia hemolítica. Si tenemos unos niveles de reticulocitos bajos, entonces toca mirar que la médula está fallando, entonces tenemos un síndrome mielodisplásico. Si esto no es, toca mirar los antecedentes, toca mirar si tengo un hipotiroidismo no controlado o tengo una hepatopatía, ¿listo? Entonces anemia mecoloblástica o por déficit de vitamina B12. Entonces también se conoce la vitamina B12 como la cobalamina, ¿sí? Y se encuentra en los alimentos de origen animal, o sea no se puede conseguir en otras cosas que proteínas cárnicas. Se une al factor intrínseco en el estómago que lo protege para que el ácido clorhídrico no lo rompa y pueda ser transportado hasta el ilión terminal donde se absorbe. El transporte de esto se da por la transcobalamina 2, entonces el almacenaje de hierro como tal se presenta en el hígado de 2 a 3 miligramos y las pérdidas son de 1 o 2 microgramos. La anemia se tarda en aparecer porque como tenemos bastantes depósitos, hasta 2 años en aparecer. Causas, vegetarismo, veganismo, déficit de factor intrínseco que le hayan quitado el estómago, ¿sí? O alteraciones de la absorción a nivel de producción del factor intrínseco. Malabsorción intestinal de una enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, un síndrome de asa ciega, una verticulosis porque hay un sobrecrecimiento bacteriano y los tratamientos como tal se confirma cuando tiene menor de 200 niveles de la vitamina B2 en sangre o se sospecha cuando tenga 300, que es una zona gris entre 200 y 300. Entonces entre este 200 y 300 se piden los niveles de homocisteína o los de ácido manil malnólico que pues eso nos va a orientar si hay un déficit como tal o no porque pues la vitamina B12 ayuda a convertirse de homocisteína a metionina y la metionina pues para toda la parte de la coagulación. Entonces si hay un déficit de vitamina B12 pues va a haber un incremento de la homocisteinemia, ¿sí? Y el ácido manil malnólico pues va a ser disminuida para que lo tengan presente. El tratamiento de la vitamina B12 se va aconsejando con vitamina B12 y en este esquema que está ahí es el déficit de vitamina B12, el tratamiento es de por vida y tiene que tener una corrección inicial durante el primer mes especial. ¿Qué cosa importante para que ustedes guarden en su cabeza? Que cuando uno tiene déficit de vitamina B12 también tiene que adicionarle al tratamiento de ácido fólico porque pues la vitamina B12 y el ácido fólico van de la mano para generar la síntesis de ADN. Si usted suple solo vitamina B12, las reservas normales de ácido fólico que tenía van a disminuir y si disminuye hay un déficit y después se genera una corrección de la anemia porque pues no tiene reservas de ácido fólico. Entonces, ¿qué por su principal debutante? Pues si tiene la causa de la déficit de vitamina B12 es una anemia perniciosa que es asociada a una gastritis atrófica autoinmune crónica, una gastritis atrófica crónica porque pues como no tiene las células parietales dan la presencia del factor intrínseco, si no se protege pues se degrada la vitamina B12 y nunca va a ser absorbida si no pasa derecho. También esta enfermedad va asociada a la enfermedad tiroidea autoinmune y pues favorece a mayor riesgo de cáncer gástrico. En clínica pues va a haber un paciente que va a tener una eritropoiesis ineficaz porque pues la síntesis de ADN va a ser regular y pues se va a romper, mucho más fácil es elizar ese eritrocito. Puede generar glositis, trastornos gastrointestinales, trastornos neuropáticos, ¿sí? Por la alteración de la mielina, pues que es el recolvimiento de los nervios, entonces va a haber alteraciones a nivel de la columna de la médula espinal ante los cordones posteriores a laterales, entonces va a sentir días alteraciones de la propriocepción. Trastornos psiquiátricos, todo paciente que tenga una demencia de reciente estudio tiene que tener niveles de ácido fólico y vitamina B12 para que sepan. La prueba se hacía el diagnóstico con la prueba de chilling, que es dar vitamina B12 radiomarcada y pues lo que se elimine por orina se cuantifica y eso da el déficit o la pérdida, pero como tal es un tratamiento bastante despenso, pues como sabemos que si tiene déficit de vitamina B12, toca hacerle una endoscopia que muestra atrofia a nivel del cuerpo y el antro y pedirle anticuerpos, anticélulas paretales o antifactores intrínsecos y pues se da el tratamiento. El tratamiento pues es suplirla porque pues no hay absorción y pues para revertir esa gastritis pues tocaría hacer un tratamiento con nivel de bomba de protones, pero si es algo autoinmune pues eso no va a ser de una forma fácil para revertir. Entonces toca suplirlo. El déficit de folato pues es diferente, se absorbe a niveles de las verduras y consumo de hígado, se desnaturaliza con el consumo, con la cocción, se absorbe en el duodeno y el yeyuno, se almacena también en el hígado, entonces todas las enfermedades hepáticas toca estudiarles los niveles de vitamina B12 y de ácido fólico porque pues es la central y también de hierro. Entonces todas las cirrosis deben ser estudiadas pues para dar las suplencias. La anemia desaparece de pocos meses, o sea en los alcohólicos, favorece más rápido la presencia de déficit de ácido fólico que de vitamina B12. Entonces el poco consumo de estas verduras y la cocción de estas pues va a disminuir el aporte a la enfermedad celíaca porque pues va a pasar porque afecta la parte gastrointestinal pues no va a ser absorbida, el embarazo por aumento de la síntesis de ADN, pues esa generación de ese nuevo ser que está dentro de la mamita, las anemias hemolíticas por recambio y ruptura de esos glóbulos rojos, los aumentos de las pérdidas porque toca generar entonces los pacientes que están en hemodiálisis, entonces todo paciente con hemodiálisis en enfermedad renal crónica terminal debe tener ácido fólico, ciertos fármacos como el etanol, el metrotexate, el trimetropil, los antipelépticos pueden favorecer a esto, la clínica y los síntomas son casi similares a los de la vitamina B12 y se debe sospechar cuando tenga niveles menores de 4, absoluta que estén menores de 2 y se sospecha cuando tenga un volumen corpuscular mayor de 115. El tratamiento es solo dar ácido fólico, no tocar dar vitamina B12 desde que no tenga déficit. Entonces acá están las causas, megalobulástica mayor de 115 o 120, si es vitamina B12 todo lo que puede tener asociado, si es ácido fólico todo lo que puede tener asociado y si es solo entre 100 y 115 pues todo lo que puede tener asociado a otras causas. Bueno, entonces ahora las anemias normocíticas. Entonces, eso en el grupo pues mayor, entonces vemos que desde el inicio de apoyarnos de los reticulocitos, si tenemos unos reticulocitos bajos, o sea que son regenerativos, lo primero que toca hacer es tomar perfil de ferrocinética y pues a ver si la ferritina está baja, pues nada, automáticamente es una anemia ferropénica disfrazada de volúmenes normales porque puede tener otra asociada de otra enfermedad. Si está normal o bajo, pues toca mirar que tengo una enfermedad crónica que puede estar haciendo un bloqueo del hierro, porque esto puede estar normal. Si descartamos el compromiso de una inflamación o una agudización en una enfermedad o una ferropenia, pues toca mirar si tiene otras alteraciones en las otras líneas celulares porque puede tener problemas ya de la médula, toca hacer un estudio medular y mirar que no sea el inicio de una enfermedad neoplásica o disfuncional medular. Si los reticulocitos están altos, quiere decir que tenemos una anemia regenerativa, que puede estar sangrando agudamente, que puede tener una hipertensión portal o hiperfunción del vaso y que los está matando. Si tiene asocio de alteraciones alteraciones de los leucocitos, pues toca mirar el estudio medular ósea y si no, otro brazo grande es una anemia hemolítica. Ahí en la anemia hemolítica toca irnos con nuestro amigo el CUMS para mirar si hay anticuerpos contra esas células y pasamos al siguiente algoritmo, el CUMS directo. Indirecto no, porque es de los bebés. El CUMS directo es que vamos a mirar nosotros si es positivo o negativo. Si es positivo, tenemos una anemia hemolítica autoinmune. Listo. Ahí entramos a otro algoritmo que vamos a más adelante. Si es negativo, tenemos que acompañarnos del frotis de sangre periférica porque toca mirar la forma y pues mirar todas las otras alteraciones que estamos hablando de la fisiopatología, de la parte metabólica, la parte estructural, de que lo esté destruyendo por una microangiopatía trombótica o mecánica. Entonces, si es esferocitos, es esferocitosis. Si es leptocitos, entonces es una leptocitosis. Si hay hipocromía de adianocitos, entonces es un estudio familiar de una talasemia. Si hay esquistocitos, nada más. Si hay una alteración anodínica, o sea, que no hay ninguna alteración, toca hacer una prueba de las exosas porque pues es una vía glucolítica y entonces si es negativa, o sea, prueba de sacarosa negativa, pues quiere decir que es por un problema de las enzimas de la glucosa 6-fosfato, la piruvato, y si es positiva, funciona esa vía glucolítica, quiere decir que es por un estudio de alteración estructural de las enzimas periféricas de la estructura del eritrocito. Por ejemplo, hemoglobulinuria praoxística nocturna. Entonces, ya tenemos el CUMS. Entonces, negativo. Entonces, anemias hemolíticas de no origen monogénico, entonces ya miramos que sean las congénitas. Entonces, toca también hacer un perfil de hemólisis que va con las bilirubinas, la DLH y los reticulocitos que van a estar altos, y una tomoglobina que está baja, que es una proteína que se va a ligar a la hemoglobina que cuando se rompe para que no se vaya a intoxicar y sea reutilizada. Entonces, cuando esa proteína se liga, si hay mucha lisis, se pega mucho más y van a caer sus niveles. Entonces, toca tener niveles de eso. Entonces, si el CUMS es positivo, tenemos que mirar el CUMS fraccionado, que es donde se va a mirar la presencia del complemento, IgG o IgM, dependiendo de lo que esté, si es IgG es caliente, si es IgM es anticuerpos fríos, y si es el complemento, pues toca mirar si tiene algún componente de una anemia de anticuerpos calientes mediada por temperatura. Entonces, si es aloanticuerpos, entonces la hemólisis del recién nacido, una reacción post transfusional por autoanticuerpos calientes, por IgG, entonces una infección o un proceso antiumune. Si son fríos, pues más que todo son las infecciones crónicas. Y si es mediada por complemento o por temperatura, entonces a frigori, que estamos hablando por medida por temperatura. Entonces, las anemias hemolíticas. Entonces, hay un aumento de la destrucción del glóbulo rojo, entonces hay una destrucción acelerada, mayor producción de eritropoyetina, se podría hacer niveles de eritropoyetina, porque trata de compensarse, pero en algún momento el desequilibrio, pues genera mayor anemización y la eritropoyetina y los sustratos no van a poder sostener esa pérdida de sobreproducción de glóbulos rojos. Entonces, se comienza a manifestar cuando se descompensa ese equilibrio, entonces hay mayores reticulocitos, salen células inmaduras, los dos mecanismos. Entonces, hemólisis extracorpuscular, que es por medio de la destrucción de los macrófagos, nebula, hígado, o hemólisis intravascular, ¿sí? Que es destrucción dentro de la circulación. Entonces, las anemias hemolíticas congénitas, entonces por membrana, por alteraciones de la forma, la enzimática, el déficit glucosa de sulfato de piruvato, puede ser generada por esta alteración, porque pues altera la vía glucolítica, y por alteraciones de la hemoglobina, los síndromes falciformes o las talasáneas. Defectos secundarios del citoesqueleto. Entonces, la esferocitosis y la leptocitosis hereditaria. Entonces, es un defecto de autosómicos dominantes, más prevalente la esferocitosis, rasgos en que estén al norte de Europa, alteración, nuestra amiga la espectrina, que es el entramado hexagonal de la que le da la flexibilidad, por eso lo que le decía, si pierdes la flexibilidad, pues se va a romper mucho más fácil. Es una hemólicis extravascular. Entonces, en los frotes de sangre periférica, pues se ven las formas, esferocitos, no son discos bicóncavos. Entonces, hay una fragilidad osmótica, y pues casi siempre son asintomáticos, pero puede producir anemias leves y terizas leves, ¿sí? Y lo que la enfermedad que forma es que mayore el estrés, pues puede generar más la acentuación y pues el tratamiento es la esplenectomía. Los defectos enzimáticos, pues son autosómicos recesivos, pues la pirulatocininasa, pues no hay una presencia de ADP, entonces aumenta la rigidez y por eso se elizan. Entonces, hay presencia de hipoiloquicitosis en el prótesis de áncreas o acantocitos. La esplenectomía no va a mejorar porque pues es un déficit enzimático y pues tolera, baja tolerancia a los niveles de hemoglobina abajo, o sea, la disociación de la unión del oxígeno. La glucosa C fue a todo el déficit ligado al cromosoma X, o sea, como tal, se va a ver más en hombres, la vía de las exosas, hay 400 variantes, más que todo se ven en géneros del Mediterráneo de africanos, la Mediterránea es la forma presentación más grave y se precipitan por todas estas alteraciones. El tratamiento no hay, es evitar las crisis o, como tal, los factores que favorezcan la presentación de la enfermedad. Entonces, anemias por destrucción de los eritrocitos por anticuerpos, entonces anemia hemolítica autoinmune, entonces anticuerpos que van contra la membrana. El cúmus es positivo, entonces caliente, fría o hemoglobina pravesquística, la caliente, pues es idiopática, casi siempre son secundarias, tener en cuenta que la mayoría de las veces es por enfermedad autoinmune y enfermedades hematopoyéticas como la leucemia linfocítica crónica y los linfomas. Hay ciertos fármacos que favorecen, entonces hay anemia, ictericia, esplenomegalia, si hay alteración de las plaquetas se conoce como síndrome de Evans. El tratamiento es inmunomobulador con esteroides y asiatropina, si es refractaria o hay un componente monoclonal, darle rituximab y si es severa, esplenectomía. La anticuerpos fríos es también, pues es idiopática, pero acá la prevalencia son las neoplasias, tipo linfoma, leucemia o las enfermedades como la de por micoplasma, que pues es una neumonía atípica o por virus de la Einstein-Barr. Los síntomas empeoran con el frío, hay acrocianosis, fenómeno de reino, el tratamiento pues de primera elección es el rituximab y pues dado que es un componente monoclonal, el tratamiento es como si fuera tratarse un linfoma, porque la mayoría de las veces es asociada al linfoma, la hemoglobinuria paroxística a frigor y pues se produce por alteración por bajas temperaturas, entonces la recomendación es evitar los cambios bruscos de temperatura y vayas el paciente para un clima cálido. Esto es lo que ustedes ven en el COMS fraccionado, entonces anticuerpos calientes IgG, fríos IgM, en la frigor y es IgG, pero acompañado de disminución de la temperatura, o sea cuando se baja esa temperatura, se presentan los anticuerpos y es lo que presenta. Todo lo que sea anticuerpos calientes casi siempre acompañado de la parte del complemento. Las hemoglobinopatías pues son los rasgos talasémicos, como tal son herencias de genes defectuosos a nivel de las globinas, por lo que ya hemos visto de la unión de la EM con la globina, por defectos de las cadenas que estén ahí, más que todo son frecuentes en países mediterráneos, sudeste, Asia y África, el déficit puede ser parcial o completo porque son rasgos talasémicos, es un gene heredado hetero o homocigoto, la alfa talasemia es la más frecuente, la eliminación de las cuatro, dependiendo de los genes, pueden ser uno o dos o tres o cuatro genes de la cadena alfa, como tal tener los cuatro genes alterados es incompatible con la vida. Aumenta la presencia de la phagocitosis y por las partes los macrófagos y los eritrocitos pues son anómalos, es una vida más corta. Esto es lo que ustedes van a ver, talasemia mayor, talasemia intermedia, menor, portador silente, rasgo talasémico, enfermedad de hidros fetales. Los síndromes falsiformes pues son, es dado por la hemoglobina S, es frecuente en la África tropical, hasta un 40 de la población puede tener la histerogenia, el rasgo talasémico aporta cierta protección contra el plasmodio falsifarum, a la anemia falsiforme, no aparece hasta alrededor de los seis meses de vida cuando se bota ya la hemoglobina fetal, pues en ciertos sujetos el rasgo es asintomático, hay cuatro síndromes que puede ser la anemia falsiforme como tal, el rasgo falsiforme, la enfermedad falsiforme por hemoglobina C, la enfermedad falsiforme por alteración talasémica y la anemia falsiforme hemocigota grave, es una variante. El tratamiento entonces, vacunación contra los gérmenes encapsulados, profilaxis en las intervenciones quirúrgicas pequeñas o grandes, complementar con el ácido fólico por la destrucción, evitar las crisis oclusivas o vasoclusivas, ¿sí? Dar el tratamiento transfusional adecuado, manejo analgésico y evitar la sobrecarga de hierro. Entonces ahí están todas las anemias falsiformes y cómo son sus manifestaciones. Esto es cómo se ve una electrofólicis de hemoglobina y dependiendo de la banda que se vaya presentando, pues va a dar una hemoglobina normal que es la alfa, la fetal es menor, la C y la S no tienen que aparecer, las anemias de células falsiformes, la fetal está presente, pero la S es la que está mayor sobreexpresada, rasgo falsiforme, pues tiene alteración, disminución tanto de la alfa y la fetal, pues que ya no tenemos, y la S es la que presenta y ya en enfermedades de células falsiformes, pues aparece la presión de la S y la C. Defectos menulares o anemia plástica. Como tal, la presencia, tenemos una anemia congénita tipo Fonconi, infrecuente y autosómica recesiva a anómalas congénitas que daña mayor incidencia de neoplasias malignas. Se caracteriza por pancitopenia y poselurea de la médula ósea. La reducción de las células a nivel de la célula pluripotencial es idiopática en el 50% de los dos casos. Los ciertos fármacos que producen supresión medular, el busulfán y el cloranfenicol, también las radioterapias, las sustancias químicas como el menceno de los insecticidas, o sea, son factores externos, pues ahí se ve, causa congénita o adquirida, el tratamiento es un factor, tratar el factor causal y tratar la globulina antimicótica, la ciclosposporina, los factores de crecimiento hematopoyéticos y hacer trasplantes de médula ósea. Una plaza pura de células rojas es infrecuente, pueden compartir en células madre. Otras líneas pueden ser afectadas y pueden haber unas anemias aplásticas solo de líneas rojas con infecciones de parborídeos B19. La anemia de Diamond Blackfang es la que se conoce a esa plaza pura de células rojas. Otras formas de fracaso medular pueden ser lesiones ocupantes por metástasis, mielodisplasia y pues acompañan de una anemia macrocítica. Otra parte contrapuesta de la anemia es la polisitemia, que también tienen que saber ustedes. Puede ser primaria o secundaria, la primaria no tiene ningún beneficio fisiológico, surge de un clon anómalo, o sea, es la polisitemia vera-rubra, es una alteración de la nivel medular secundaria y es adaptativa a la hipoxia. Puede existir una polisitemia aparente por reducción del volumen plasmático. El tratamiento que se utilizaba de forma anterior era de una flebotomía o un tratamiento. Los problemas más que todo se dan por la hiperviscosidad cuando se ven hematocritos mayores de 55. Entonces las causas de polisitemia, entonces la polisitemia vera-rubra, la secundaria por elitropoyetina aumentada, o sea, por exceso de aplicación de elitropoyetina, altitud elevada, o sea, digamos, la gente que vive en las montañas, enfermedad pulmonar crónica, pero eso es secundaria pues a la hipoxia, cardiopatía cianótica, las interacciones congénitas, las comunicaciones, enfermedad renal con problemas de carcinomas, producciones de elitropoyetina, carcinoma hepatorrenal, hemocromatosis y mimas uterinos masivos relativas por deshidratación, alteraciones de plasma o consumo de cigarrillo. Si la hipoxia es causa de polisitemia, su tratamiento es dar el aporte del oxígeno. Entonces para que ustedes tengan en cuenta, como tal, tenemos el hematocrito, se sospecha con hematocrito mayor de 50 de S2 y hemoglobina mayor de 18. Toca mirar la bulemia globular, hidratación, si está normal, pues nada, se deja, el erotricismo es relativo, si está la bulemia aumentada, entonces miramos la saturación de oxígeno, si está reducida, pues una poliglobulia fisiológica apropiada por la parte de la hipoxia, si está normal, entonces mirar que si es fumador, pues alteración por afinidad del CO2 y una poliglobulia del fumador, si no hay presencia de que es fumador, toca mirar la presencia de alteración renal hepática, un TAC por las neoplasias, si es positiva, entonces es una alteración positiva para la alteración que estemos buscando, que es fisiológica inadecuada. Si esto es negativo, tenemos que mirar la presión de oxígeno, los gases arteriales, si está normal, pues tenemos que mirar que no sea una hemoglobinopatía alterada, si está disminuida, es una hemoglobinopatía por secundaria, la unión del oxígeno con la hemoglobina, y si está normal la presión de oxígeno, como tal, toca mirar que sea una eritremia y mirar los criterios de polisitemia vera-rubla por el clon anormal. Entonces, gracias.